Dos seres que se aman Y que se han querido No tienen olvido Ni temen morir Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En prueba de amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo Un blanco pañuelo En prueba de amor Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me den licencia De volverte a ver Adiós para siempre Para siempre a Dios Cuando nos veremos Juntitos los dos Que yo la rama Que flor tan bonita tienes A pie de un árbol Para cantarle A mi amor Que se marchite Que se marchite Al pie de su rama Y en este mundo Todito se acaba Nada es estable Más que el gran poder Perde Dios Pero hay que lastimar Que se marchite Que se marchite Que se marchite Que se marchite Y en este mundo Todito se acaba Nada es estable Más que el gran poder Perde Dios Cuatro mil pas tan solo Han quedado Del ranchito Que era mío Ay, 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 ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras Las palmeras lloran Por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio Que estaba en el patio También se cayó Me prestarás Tu sobra o morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros Están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas Ni flores Ni aromas Ya todo acabó Cuatro mil pas Que tanto quería Pues mi madre Las cuidaba Ay, 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 ay Los piones y arrieros Todito se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste Morena Por eso me pongo Muy triste A llorar Recordando Las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Ya no me vengas a llorar Con esos ojos Todas las noches La paso Soñándote Si estoy dormido Despierto Adorándote Te busco Y no te hallo Luego me pongo A llorar Hasta cuándo Vida mía Dime hasta cuándo Hasta cuándo Lograrán Mis ojos Verte Yo soy el hombre Que por tu amor Indocente Te busco Y no te hallo Luego me pongo A llorar Hasta cuándo Hasta cuándo Vida mía Hasta cuándo Vida mía Mis ojos Verte Yo soy el hombre Que por tu amor Indocente Pero ay Diosito Etero Compadécete De mí Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto Sonriendo Dijo ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado Rugieron 12 R15 Allí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor Ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba despidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que el señor Que hace falta enماia Que el señor En el año 38 Fíjense, pongan cuidado A las 7 y 10 de junio Fue Poncho asesinado Poncho se fue a Culiacán Por engaño fue llamado Ya tenía su plan formado El gobernador delgado A un hombre guardaespaldas Ordenó el gobernador Que asesinaron a Alfonso Por envidia y por temor Ocho tirado en la gloria De sábado conjurgando Nos veremos en el cielo Solo Dios sabe hasta cuando Don Silvano Pérez Ramos Don Silvano Pérez Ramos Amigo muy estimado Fue el que levantó en sus brazos Al señor Poncho tirado Pueblo de Palma y Guayabo Y Mazatlán inlutado Fue resentido la muerte De don Alfonso tirado El traidor de la isaola Asesinó a un hombre honrado Por concederle su gusto Al gobernador delgado Al gobernador delgado Ocho tirado en la gloria De sábado conjurgando Nos veremos en el cielo Solo Dios sabe hasta cuando Solo Dios sabe hasta cuando ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! La isaola fue asesino En Sinaloa movimentado Caritativo y honrado Fue don Alfonso tirado Vuela, vuela, palomita Por el panteón inlutado Donde se encuentran los restos Del señor Poncho tirado Poncho tirado en la gloria La isaola conjurgando Nos veremos en el cielo Solo Dios sabe hasta cuando ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! Cuando los almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! Si vas al campo donde los muertos reposan ya ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! ¡Viva Concedero! Gracias.